Bueno, estos están protegiendo malandros, vení filmarme acá, vamos caminando conmigo, cerra tu puerta. Estos están protegiendo malandros la policía, uno corrió ya la comandancia, vení conmigo. Estos policías están protegiendo bandidos, pasan en autos oscuros, sin chapa, sin luz. Vinieron a hablar con ellos y se subieron rápidamente en su auto. Vamos a la comandancia, ese número firmame, este número firmame acá. ¿Cómo es tu nombre? Nombre, 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 nombre. Deme acá. Deme el nombre, ¿cómo dice su nombre? Suboficial Segundo Héctor Arce. Vamos a la comandancia. ¿Qué es lo que es esta policía cubriendo los malandros? Sí. ¿Para qué es lo que no hay otra vida? No, no, no. Vamos. Siempre están metidos, estos policías malandros. Se les pide el coro. Ya. Fue en este verano, o cañ Head, hui. No hago peorano, o cañ Head. Malandros, papilla. Se toló. O cañ Head y malandros. ¿Ya me dicen? Ya me dicen. Ven acá, mamá. Esta policía se va a limpiar conmigo. Y todito los comensales generales argentinos. Ustedes son los únicos que ha van a quemar. ¡Ven qué dicen? Ya me dicen. O cada malandros, papilla. ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito de la calle? Oh, 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 oh ¿Dónde está el maldito? Oh, oh, oh ¿Protegen maldito de los amigos? Oh, oh, oh ¿Qué es lo que es esta protección de maldito? Cuéntame un poco lo que está pasando acá ¿Qué es lo que es? ¿Dónde se conoce o no lo que está dando? Auto, sin luz Vení acá solo Auto, sin luz Le das señas o tu píjito ahí Usted tiene que bajar el peso Para empezar Usted no va a ascender nunca conmigo ¿Como va a andar así con esas panzas? Bueno Subo oficial, Arce Quiero que venga el Que venga la cantidad de guardia Me arrastró Sepárenme a su vestido Balando, papi Obo canina, balando Amigo Acá tengo el teléfono de cerrarse ¿Quién está de guardia de barca? Bueno, que venga Oja sala auto, sin luz Sin chapa Oja pocha Oja pocha Y no me dio su nombre Quiero que venga ese Su oficial Arce en la calle Bueno Ustedes no saben yo Su personal está fundiendo malandros ¿Qué? Bueno, bajo el tono Bueno Quiero que le damos Su oficial Arce en la calle ¿Por qué su personal está en el auto paro? Uno ¿Por qué su personal pasa un auto sin luz? Sin chapa Le hace señas Y los otros se suben en el auto Y los otros se van a hacer más Ahora mismo Hay muchos Todos los que son gordos Aparte ¿Cómo ese gordo va a andar por acá? No, señores Nos pueden estar ascendiendo con la panza para empezar Y segundo Nos puede estar cubriendo malandros Bueno Ahora vamos a averiguar Quiero, quiero hablar A esta denuncia Gracias Venga Esta policía se va a limpiar con mayón, señores Uno a uno Ya un poquito a la manguía Voy a abrir ¿Cómo? Bueno Quiero que venga Arce Ahora Ahí está en la esquina Acá está su teléfono Y el otro corrió Hacia el bar Va y espera Y se Cada uno Señor Hacia el metro de dos A los malandros Y cómo usted permite eso A ti se está verificando Ah bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Que vengan los malandros ¿Cuáles? Y que traigan el auto Que es su amigo también ¿Y ese es tu tía? ¿Cuánto? ¿Dónde está el comandante de la policía? 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 Anúnciales para Guayocú hasta acá Sí, señor Sí, señor ¿Qué te dice? Está llegando Y yo a la policía Bueno Y quiero saber ¿Qué malandros Se tiba en ese auto? ¿O me lo de hay? ¿Dónde está el comandante de la policía? Bueno Vamos a esperar Que este servicio Termina a contar ¿Quiénes son los malandros Que andan de frente a la policía? A las 12 de la noche Sin luz Y sin chavo No Quiero que usted sea honesto Quiero que usted Preciando los batidos Eso es lo que quiero Bueno ¿A dónde es? ¿A qué está el nivel? Claro Uno a uno Ese es Al ser ¿Qué más de la cámara? ¿Y qué lo que usted Hace en la cámara Sin cuenta ? en Paraguay. Ahora, ¿cuánto es tu principal peligro? 500.000. Y el comisario tendrá que sacar 10 millones. Eso no va a haber más. Y me sufuro, compañero, porque yo vengo a ser 60 años peleando. No me gustó. No, gracias. Quiero que venga el bolo que está corriendo y que no tenía por tan nombre. Pánchate, pero no lo hice aquí. Eso le va a gustar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a contarle que tanto. Vamos a esperar. Muy bien. Permiso. Andale, don Mora. Vamos a esperar. Adelante, adelante. Pase, pase. Pase. Hola, compañero. ¿Cómo estás? Así me gusta. Buen físico. Bien físico. Así tiene que ser para descenderse. Ni un gracio va a pasar por la policía nunca más. Ya guardé papillas. Unos pan. Y abajo. Bueno. ¿Estás con señal? Bueno. Vamos a esperar quiénes son los que protegen a los malaltos a 100 metros de la comandante. Yo estuve acá preso muchas veces. Allá. Allá en el comedor, compañero. Allá en el público. Ya me lo hago. Allá en el 3, jane. A mí no me van a joder. Bueno. Compañero. ¿Cómo estás? Al ver que no estoy bien. De verdad. Con ese peso, lo podés acabar policial. Sí. Y menos oficialmente. ¿Cómo acerviste con ese peso? Dale. ¿Cómo acerviste con ese peso? Sí me explica. Necesito saber lo que ya le explique a vosotros, lo voy a picar dos veces, hacerle el diablo que ya le explique todo ya, porque nos van a hacer picar dos veces, tu gente, tu gente hacía el mejor que ustedes malarcos, acá yo tengo un celular, corrieron todo y todo el mismo personal, que patrón ya, te tengo un problema de picar a vosotros, por última vez, por favor, se está enredado, cuatro veces, quiero que se me hable hasta de otra conversación, ahí se está. ¿Cómo ha sido el funcionario? Que se venga, señor, asistente. Que venga tu libro, ahí está. En tu presencia, nos está llegando todavía la gente que está en su celular. Es el que se llama Héctor Arson. Él es. ¿Cuándo? Ahí se trata, ¿no? ¿Dónde está el que estaba contigo al gordo? No, no he creído. ¿Cuál es su nombre? Yo. Cuéntame. ¿Cuál es el nombre de su compañero? ¿Qué corrió? ¿Por qué corrió? Porque es personal, está disfrazado de policía. Es personal policía. ¿Cómo es su nombre? No, su nombre no manejo. ¿Y cómo es si no estaba sentado con él ahí, por pocos modos, se estaban besando? Vino a saludarme. ¿Qué? O sea, yo llegué. ¿Cuál es su nombre? No le conduce. ¿Primera vez que vos le viste hoy? Primera vez que le viste. ¡Cállame! Esa mamá me hiciera como un bucadillo ahí. No le viste. No le viste. No, no le viste. No, señor. Yo iba a venir ya a entregar el chaleco. Sí, sí. Bueno, en ese momento. Aparece yo el Paraguayacúa. Entra mi vehículo. Agarra mi celular. Y le pregunto a mi compañero. ¿Quién era el bandido a quien le está protegiendo? ¿Está bien? ¿Qué auto era el que pasó ahí frente a vos? Era un vehículo azul. ¿Qué marca? La marca no. ¿Tenía luz? ¿Tenía chapa? No verí. ¿Y vos sos policía? Le dejás pasar a la medianoche a un auto sin chapa. Yo ya iba a venir. ¡Jamba! Esa que andemos a esa tarjeta. Y te digo la bandido guía. ¿Usted no le indica ello que si no tiene chapa y no tiene luz? Hay que detener. Pero no me explica qué pasó. Bueno, le estoy explicando que frente a tu personal pasaron los bandidos sin chapa. Sin luz se fueron hacia el bajo. Sí. Ellos hablaron con ellos. ¡No! ¡No! Bueno, el gordo habló con ellos. El gordo no. ¡No! 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 Pero los policías Tienen que primero hacerse respetar Y decir quién soy El otro Por favor, ese es tu teléfono No, no, no Yo quiero saber quiénes son Y por qué un auto sin chapa Sin luz, marranco Pasa frente a ellos Y no se le detienen a las 11 de la noche Y cualquier persona en su casa Pasa frente a buscar un auto sin chapa Y se esconde 100 metros Y frente a la policía No hay problema Y bueno, pero Él te está diciendo que no tiene chapa Y no tiene luz No, no, no Si no, si no, si no, si no hay chapa Vamos a amanecer Hasta que no te den a tu comercio Vamos a amanecer Vamos a amanecer Pero Que me quita No, que me quita No, que me quita No, que me quita Que me quita Ah, de que No, él hace el celular ¿Por qué? Porque vos estás retrocediendo Para irte No, no, no Imagínate El módulo No, no No, no No, no No, no No, no A mi A mi Justo en este horario Ahora están viniendo Los personales Que estuvieron cubriendo Odezú Vamos a esperar De centro seguro Para cubrir La La seguridad De las personas Para Por el tema De Odezú Estamos Yo quiero dejar Acá en el alta Tres cosas Uno Vehículo Sin luz Sin chapa Frente a cuatro Personales policial Cuatro Dos Enfrente a la catedral Dos En vehículos Ojasá Oñenmonguetá Y fue Oñenmo Artista O Pucabú O Pucabú Y fue Ojasá La auto Va a echar La auto Pico Pense La ricota Eh Puede ser Personales policial Pero Un auto Destruido Policía Y gastó Ahí Vehículo Ahí No La ley Dice que usted Tiene que Distincar Con los Tipos Ni un auto Charata Como eso Nos van a atender Y yo tengo amigos Que están En la parte De droga Y nos van a andar En ese tipo De vehículo Y ustedes Nos están Autorizados A mandar En ese tipo De vehículo Nos están Autorizados A violar La ley Sin chapa Sin luz No están Autorizados No están Autorizados Pero puede ocurrir No puede ocurrir Y se ocurre ¿De quién De la responsabilidad? De la policía Del comandante De la policía Por inútil Del comandante De la policía El problema Inútil Uno Dos Le llamo A los dos Policías De la catedral ¿Por qué? Yo le puedo superar Pero era oficial Compañero Oficial Oficial Así Vestido Como vos Bien Delgado Pero ¿Cómo que Le habían Superado A la policía? No Ellos Están Metidos Malas Con palas Vamos a Operar Los oficiales Y hermano Estamos en media Por acá ¿Dónde está El compañero? Si estamos ¿Tenemos la policía? Si yo por esto Quiero que te preocupes Tenemos la policía Cuando ustedes Quieren Usted Odea Y en el momento Si 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 Acá Caray Que no Pudo Haber Ascendido Por su Índice De Masa Corporal No Pudo Este Comandante La Policía es un inútil le voy a superar superar cuatro policías dos en la catedral ellos entre dos otra vez o a sala malandro me van a decir que es personal policial no señor, no señor ñambo, ita, ape, cuanto policía oía bandidos a tirazo ombocutase ape, uno a uno comisario general, uno a uno o cobraré y que es posición del peligro en morro y la peligro o hernia o cobraré y que es 3 millones de guadamíes por la posición del peligro 400 mil ¿cuánto es tu posición del peligro? 600 gracias a la pelea que este loco hizo en contra de Chato Apuá que le quería dejar a usted en 300 yo hice mi convicción de la policía de paso, soy un acalata tratando me tranquilizo ¿me tranquilizo? estoy tranquilizado estamos esperando todo dicen y es el otro o que en viene eso es la forma que es la que venga apropiar el agua del mundo siempre no es la forma del mundo siempre Yo acá estuve 7 veces preso en esta comuna de base, a firmar bien. Ahí, descaido, desquese, pastor Cromer. ¿Cuándo más joven? ¿Señor? ¿Cuándo más joven? Si señor, 18 años, 19 años, 20 años. Dos de esos están juntos. Diez presos acá en la Provincial Nacional. Por eso, para ustedes, tienen que saber que ustedes pueden... No, yo sé que ustedes son... No todos, dame malano. Yo que sí, como toda profesión. No, no, la policía no puede ser malano. No, 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 no. Sé abogado en la CUP, por decir, una malano. Toda profesión tiene su malano. Abogado tiene cliente malano. Porque si no, no va a vivir, ¿verdad? Que ustedes curaron el honor. Tiene que ser justo y objetivo. Señor, ustedes curaron... ¿Usted conoce la foto del general de dirigiría? Sí. ¡Así! ¡Un pago! Sí. Así no se hace. No se juega por la gente. El policía activo tiene que estar hecho. El policía se va a corporal. Por eso se metió a mí. Porque llevé la balanza para apesarle a tu jefe. No. Y ahora quiero ver quién es el gordo que pasa con él. ¿Y por qué dejó pasar el vehículo? ¿Y quién le está en la luz del vehículo? Vamos a poner el vehículo a saco. ¿Quién era? No, no, no. No ha ido ahí, ¿sabes? También ya... Está llevada para allí. Pero, ¿sabes de qué le dio el vehículo? No sé, creo que... ¿Qué saludó el... ¿Cómo se llama? El que está abonido. El auto... Tuve esteve. El colegado saludó el... ¿Hasta ahí lo que es el hijo? Porque yo lo sé. ¿Se dan cuenta, gente? Cuatro policías. Estamos acá, Semea. Ahora no aparece el corto cabrón con los autos... ¿Sin luz? Sin chapa. ¿Media hora? ¿Media hora? Sí. Así los policiales matan a ustedes. Así los policiales roban a ustedes los bandidos. No todos. Después se van a cuidar la distancia de los políticos. Guarda espaldas. Calé. Ape. Hay que te vender el jefe. El no hice la jefe. Ape. Esto no tomas a poco. La jefe. Ape. Batilógrafo. Camisero. Centero. Centero, Misa. Más adentro, más apoyo. Ape. Treinta mil policías. Ustedes pagan. Diez mil solamente están en la calle. Veinte mil. Cosco es cero. Plan Millero. Y acá está. Ahora Odezul. Por todos lados hay policial. Mañana termina Odezul a ser asaltado usted. Uno a uno. Por la vez. Según. Dos a uno. Perdón. Por la vez. ¿Por qué no? Por la vez. Si, con ese tuve no lo pasó ya preso. Digo ahí, la idea. Miren, el bateo. Ah, loco. Por la vez. El de aquí. El... Pero yo, lo veo, lo veo. Lo veo para ellos. 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 Vamos a la comandante de la policía Esperando que aparezca Uno que le saluda a la gente Sin problema, sin luz y sin chapa Ahí está la cámara Este no pasa frente a la catedral Su luz, su coso Bueno Pagamos 30 mil policías señores 10 mil están en la calle Los otros están cuidando la estancia de Zavala De Riera Fuerza de tarea conjunta No tiene fuerza, no tiene tarea y no es conjunta Y así viven ustedes señores Yo creo que vos ando un poco sin chapa Y sin luz por el centro Ese aseo vea Va, eso de ellos corta Yo corta, ahorita tuico No señor Da un peza hermano Da un peza Leonardo Da un peza Vamos a esperar que venga A ver tus posibilidades de mano No pueden encontrar un personal Madre mía por allá Doy cuajito y maa Pe otro Doy cuajito y maa Vamos a esperar Vamos a esperar Mi 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no